¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un abrazo, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este podcast en donde jueves tras jueves les traemos a los principales jugadores del comercio electrónico y del marketing digital. De inicio les recuerdo que hoy es el último día para que se inscriban en los premios e-commerce, les estamos dando chance, pónganse las pilas porque es el momento de brillar, de hacer lucir su marca y sobre todo de reconocer sus proyectos, acuérdense que los premios e-commerce la finalidad y el objetivo es reconocer y premiar a los proyectos más importantes del comercio electrónico, no importa si ustedes son una marca potente, si son pyme porque hay categorías de todos colores y de todos tamaños. El día de hoy pues bueno tenemos a un super crack del comercio electrónico, nada más y nada menos vamos a comenzar porque tenemos a Pavel Álvarez y él es el nuevo flamante country manager de Yandex Act. Amigos, este podcast es patrocinado por los premios e-commerce 2023 organizados por nosotros, por Marketing for e-commerce. Amigos, hoy es el último día para que registren su proyecto, la verdad es que es muy fácil de hacerlo, hay 11 categorías, por favor vayan a la página de marketingforeecommerce.mx, ahí en la portada van a ver la nota de los premios, ahí van a ver las 11 categorías, van a poder accesar, van a poder ver el formulario, es muy sencillo, la verdad es que no es que tengan que poner una información puntual, no es que tengan que subir un documento, no pierdan esta oportunidad de hacer brillar su trabajo, no pierdan esta oportunidad de que reconozcan su talento y su trabajo, porque acuérdense que los premios e-commerce están enfocados y el objetivo es premiar a los proyectos más importantes del comercio del 2023, aquí dentro de la región de México, no pierdan esta oportunidad, por favor vayan a marketing4ecommerce.mx, vayan a la nota de los premios, vean las 11 categorías, pueden postular a su director de e-commerce, pueden postular a su director de marketing digital, hay diferentes niveles de e-commerce, está el Rocky, que es cuando te creas, es el Challenger, que es ahí el pequeño y está el Smart, que también es otra para las pymes, la verdad es que hay muchísima oportunidad, está también el de la campaña para marketing, está la de mejor integración omnicanal, está la gestión de redes sociales, está la estrategia de marketplace y desde luego que es como el de mejor película, el mejor e-commerce 2023, que pues es a los que ya facturan muchísimo más grandes, la verdad es que hay para todos colores, tipos y sabores, entonces ustedes no tengan miedo al éxito. Muchísimas gracias. Pavel Álvarez, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, para no develar a que lo estamos grabando esto, buen día a todos, un placer estar contigo. Perfectísimo, perfectísimo, Pavel. Bueno, pues Pavel Álvarez es el flamante y nuevo country manager de Yandex Ads, y la verdad, amigos, es que porque digo un crack, porque en verdad tiene una gran trayectoria, tiene una gran experiencia dentro del comercio electrónico y del marketing digital, porque también ha dirigido empresas de marketing digital, vayan a su LinkedIn, tienen un chorro, cientos mil seguidores, entonces la verdad es que está todo a dar, pero ¿qué te parece, Pavel, en vez de yo presumirte, si tú nos indicas un poquito, digo yo, la verdad es que ya te estuve presumiendo y ya estuve espiando tu LinkedIn, ¿qué te parece si nos dices un poquito sobre tu trayectoria, ¿no? Hasta dónde estás en este momento. Claro que sí, digo, siempre empiezo diciendo, ¿qué estaban haciendo en 1997? Fue el año en que yo empecé, prácticamente, del lado de cliente, y en 1999 empecé del lado de marca, en esta disciplina que hoy conocemos, como marketing digital, como omnicanalidad, como toda la parte de puntos de contacto, empecé en CRM, ex Ogilvy, ex Bates, o Fotavale, ex Leo, ex Gunderman, ex IPG, prácticamente la oportunidad también de colaborar con todas las agencias de comunicación, y he tenido tres pasos del lado del cliente, AT&T, Pepsi, o Grupo HEP, y la más reciente en Farmacia San Pablo, en 2016. Todas las marcas, o muchas marcas, creo que he trabajado con la gran, con muchas, muchas, muchas marcas que ustedes conocen, he tenido esta oportunidad, tabaco, alcohol, salud, autos, de cinco o seis años para acá, muy clavado en la parte de salud, mucha experiencia en esa parte, la primera parte de mi carrera, autos, tabaco, alcohol, y rock and roll, entonces es parte de lo que me toca hacer, búsquenme en LinkedIn, Pavel Álvarez Pedrosa, y es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que está increíble, Pavel, y la verdad, amigos, es que, pues bueno, esta invitación a que pase por nuestro podcast, es porque estoy estrenando el puesto, como country manager de, de Yandex Ads, y Pavel, ¿qué te parece si nos dices que este, que es Yandex Ads, y además de Yandex Ads, ¿qué otras unidades de negocio tienen para que vean la especialidad que tú estás manejando y que vas a empezar a trabajar como responsable de la región de México? Perfecto. Yandex Ads es específicamente la unidad de negocio de Yandex, como todo Yandex, y estamos introduciendo en el mercado latinoamericano tres, tres productos o tres verticales de negocio. La primera, todo lo que tiene que ver con Remarketing for e-commerce, esta parte donde, a través de una campaña, jalamos el feed de tus productos y lo que publicitamos es estos banners donde vas a ver el PDP de tu producto, todo lo que es el precio, el portafoto, descuentos, y está enfocado a sitios que, de preferencia, tengan 30 mil, 50 mil visitas únicas al mes para que esta parte de Remarketing haga sentido, ¿no?, para poder salir a captar lo que están buscando. La segunda es, en este mismo orden de ideas, si bien Remarketing es lo que acabo de decir para clientes directos, por supuesto sabemos que hay agencias de comunicación que trabajan y que quieren setopear y que quieren conocer las plataformas. Tenemos una plataforma propia llamada Yandex Direct, que es con la que subimos y bajamos las campañas, y lo que hacemos es poner a disposición de las agencias de comunicación de publicidad este partnership para poder correr este tipo de campañas. Y la tercera es la parte de monetización. Trabajamos muy de cerca con publishers, también para poder traer y poder hacer esta parte de colocar estos anuncios de Remarketing en una manera específica. Estas son las tres grandes cosas que estamos haciendo actualmente como Yandex Ads y con las que llegamos a México y América Latina. Yandex, Yandex es un gigante tecnológico, es una empresa muy, muy grande, hay un poco más de 25 mil empleados directos en todo el planeta. Tiene muchas divisiones, tenemos lo que puede ser el símil de esta parte de servicios de transporte, que sería un Yandex CAD o un Yandex para la parte de transportación. La parte de Yandex en la parte de América Latina, que se llama Django en algunas partes de América Latina. Es mucho de lo que podemos ofrecer, tenemos desarrollo de videojuegos, es una empresa bastante grande, bastante sólida. Exactísimo, Pabel, muchísimas gracias. Fíjense aquí, este, banda de la vendimia digital y marketeros, que pues bueno, Yandex ve toda esta parte, ¿no? Porque atacan las agencias de marketing digital, también el comercio electrónico, también la parte de la logística, parte del, en este, de un, de una parte de lo que es el comercio electrónico. Entonces, bueno, esto está muy, muy, este, muy interesante. Entonces, Pabel, yo lo que entiendo es que, este, ustedes van a trabajar, trabajarían mucho con todas las agencias de marketing. Correcto, tenemos la posibilidad de trabajar con centrales de medios, con agencias de publicidad, en un espacio, en un área de servicio, y también trabajar con marcas directas, como anunciantes, ¿no? Al final de ese medio, entonces tenemos esta, esta, esta dualidad, por así decirlo, o estas tres aristas, que es trabajar con clientes directos, trabajar con agencias, y trabajar con publishers, o con aquellos medios que necesitan monetizar también su inventario. Perfectísimo, pues ya lo escucharon ahí, banda, sabemos que por ahí hay mucha banda de agencias de medios, agencias de publicidad, ejecutivos de marcas directas, vayan a la página de ads.yandex.com, y ahí pónganse la pila, y vean. Ahora, ¿esto tiene que ver con el marketing de performance, Pavel? O sea, todo lo que me estás platicando, ¿o es una alusión mía? Acuérdate que aquí, digo, la pregunta es un poquito a propósito, porque acuérdate que aquí somos didácticos. No, totalmente, y bienvenidas a todas las preguntas, también tengo esa patita de prof. Sí, tiene que ver específicamente con performance, estamos enfocados 100% en la parte de performance, al ser un medio que necesitamos tomar tu feed y poder proyectarlo, un medio de remarketing, es 100% medible, y estamos susceptibles a este concepto, llámalo de por cada peso que invierto, ¿cuánto traigo de regreso? Roads, ¿no? El famosísimo Roads. Entonces, ¿cuánto debo de traer por cada peso que debo invertir y cuánto debo de vender? Es un canal más en la parte de poder comercializar, que depende específicamente del tráfico que ya trajiste anteriormente, ¿no? Todo ese tráfico que llegó a tu página y que por alguna razón no continuó dentro del e-commerce, ese york, nuestra comunidad con una venta, es al que buscamos impactar y traemos de regreso para que termine ese proceso de compra. Entonces, en conclusión y resumen, sí, sí, es un medio de performance. Perfectísimo, Val. Muchísimas gracias por tu respuesta, porque acuérdense, amigos, que la verdad ustedes saben que aquí no hay que dar paso sin huarache, ¿no? Tenemos que medir nuestro rendimiento, performance, entonces para eso está Yandex, para que les ayude a trabajar esta parte. ¿Cuáles son los planes que tienen aquí en México, Pavel? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron, a ver, vamos a contratar este muchacho que se ve, que se ve que tiene buen perfil en LinkedIn? Vamos a ¿por qué? ¿Cuáles son los planes que tiene Yandex aquí en México? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Yandex te leyó una carta, a ver, ¿qué decía esa carta, no? ¿Cuáles son los objetivos, las metas de Yandex aquí en México? Como todo negocio, el objetivo es vender, ¿no? Partamos de eso, porque es lo que yo siempre digo, cuando toca, pues, compartir en clases o en alguna junta, en alguna junta o en alguna conferencia. Entonces, transparentemente es vender. Todas las empresas necesitamos traer el número. Sin embargo, somos muy conscientes de que somos el chico nuevo de la cuadra, ¿no? Vamos llegando a México, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, como el chico nuevo, la idea es compartir o buscar aprender de la mano de los clientes y poner a disposición de ellos en nuestra plataforma para poder hacer pruebas, ¿no? Hoy, antes de decirte tienes que invertir tres pesos o invertir cinco pesos para poder vender más, nuestro speech es vamos a probar. No te preocupes por la parte del presupuesto, si tienes un sitio de 30 mil, 50 mil, si te visitas al mes, podemos sentarnos a platicar y revisar para poder hacer pruebas. ¿Qué es esto? Abrir un poco nuestro inventario, hacer una prueba durante un mes, dos meses, y aprender y ver qué pasa juntos, que nos pruebes. Ese es el speech de inicio. Como objetivo, por supuesto, es consolidar esta parte de performance marketing para remarketing, de esta manera, cómo lo permite hacer la plataforma, cómo lo permite hacer Yandex, y con todo el conocimiento que traemos de Europa Central y todo lo que hemos hecho también allá en países como China. China también es un país que le damos servicio. Entonces, allá son los master of masters en la parte de remarketing, de retargeting, de poder vender, y ese conocimiento lo tenemos y es lo que vamos a traer a México para tener los dispositivos. ¿Cómo? A través de una plataforma como los Yandex y con diferentes servicios que nos permiten conectar para poder trackear lo que estamos haciendo. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que hacer dentro del mercado mexicano y dentro de todo América Latina. Exactísimo, Pabel. Muchísimas gracias. Vas a ver que vas a posicionar Yandex aquí en México, porque México es un país muy hambriento en marketing digital y comercio electrónico. Tú sabes que tenemos ahí unos números de crecimiento pues muy, muy, muy poderosos. Aquí, Pabel, bueno, ¿cuáles son las estrategias como más efectivas de, de, de retargeting? Este, para ayudar a todos estos anunciantes a llegar a esta audiencia cautiva. Siempre, siempre en remarketing y en retargeting, la pregunta fundamental es, ¿tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿No? La respuesta flat y directa es, todos los canales que aporten para vender, tenemos que probarlos. ¿No? Entonces, de inicio es una estrategia que promete ser ganadora, ¿no? Lo que hay que aprender y lo que hay que ver es, sí, con qué canales o con qué medios, ¿no? Y, por supuesto, yo soy Yandex, pero también soy profesional de la industria y siempre he sido transparente con todo lo que digo, ¿no? Hay que probar. No existen medios buenos y no existen medios malos. Existen mejores prácticas y existen la oportunidad de aprender de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que hacer. ¿Qué ventaja tengo yo como Yandex con muchos competidores? Pues el conocimiento de nosotros de la industria, de los formatos que mencionabas, ¿no? El tener la capacidad de tomar el fit, poder proyectar lo que he visto, lo que estuviste buscando dentro del sitio, acompañarte o seguirte o estarte haciendo shadow por donde tú vas navegando y que veas estos productos, pues le permite también a las marcas, sí, buscar este objetivo de remarketing, complementar este objetivo en la parte de branding, no con un anuncio genérico, que no tiene nada de malo, pero en esta ocasión estamos hablando de remarketing, sino con aquello que yo vi dentro de tu sitio, aquel producto que estuve buscando, que tuvo una intención de comprarlo y que por alguna razón no lo hice en ese momento, pero que seguro el consumidor tiene ese gusanito todavía de seguir buscando información. Esa es la estrategia que tenemos que buscar siempre. Ya que alguien preguntó por algo, tratar de convencerlo y de que regrese a comprarlo. Como lo digo en clases, normalmente, este negocio es un negocio de ifs, de sí, solo sí. Y si un cliente no hace lo que tú le pides cuando termina comprando, tenemos que buscar esos nos para ver cómo regresarlos al sí y que termine comprando. Exactamente. Oye, y fíjate que ahorita que hablaste de clases y todo, este, pues bueno, sabemos que tenemos ahí como mucha banda que también está agresando de, de carreras de marketing, este, de relaciones internacionales, etcétera, etcétera, o gente que, que quiere vender en, en este, en, en digitalmente. Yo voy a poner un ejemplo y tú, y tú, este Pavel, nos ayudas y nos dices cómo se llama eso, ¿no? El otro día estaba yo grabando un podcast con, con una, con una, con una marca de ropa, creo que no sé si está bien que diga su nombre o no, porque estamos en otro podcast, pues American Eagle. Estaba ahí con este brother, ¿no? Con el Eder, y, y le puse ese ejemplo, o sea, me metí a su página, que seguramente ahorita lo voy a hacer contigo, y le dije, oye, a ver, pláticame de la experiencia, yo le doy click, me meto a tu e-commerce, y entonces agarré y vi un, un traje de baño, le di click, le dije, bueno, ahora pláticame de toda la experiencia. Pues después de la grabación de ese podcast, ese traje de baño, me estuvo, me estuvo siguiendo, que fue lo que estaba, me estuvieron siguiendo como una semana, como dos semanas. ¿Eso cómo se le llama? ¿Ustedes hacen eso? O sea, digo, yo porque no, no, la verdad no estaba buscando un traje de baño, pero seguramente sí lo hubiera comprado porque me estuvo siguiendo, yo creo que hasta en mis sueños, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso, Pavel? ¿Qué, qué, cómo, cómo funciona? Justo esa parte del remarketing, una parte de las cosas que hacemos en remarketing, hay muchos formatos, puede que te haya seguido nada más la foto del producto, como si fuera un banner, o que te haya seguido nada más alguna publicidad genérica con ese traje de banner, y cuando me refiero a genérica es, este, American Eagle, oferta o promoción traje de baño, y la foto del traje, hay muchos formatos. Eso tiene que ver específicamente con, con remarketing. Es algo, es mucho lo que hacemos nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Si te aparece ese mismo traje de baño, con el precio, con el precio descontado, y el botón de comprar, es justo el formato que nosotros comúnmente vendemos. Y el header lo conoce de primera forma, y digo el header porque lo conozco desde hace muchos años, así el buen header, entonces, es quien también ha pasado y es un gran crack también de la industria, y conoce esos formatos. Entonces, de eso va, es específicamente remarketing, hay diferentes formatos, nosotros trabajamos con uno que se llama Smart Banner. Y aquí, otra cosa, este, Pavel. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Porque quiero, por ejemplo, toda nuestra banda, digo que, que también tenemos ahí muchos conocedores, bien, como de lo que es el comercio electrónico y estas estrategias de remarketing. ¿Hasta qué punto, no? Porque estoy a traje de baño y me estuvo siguiendo mucho tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? ¿No crees que tenían que haber cambiado la estrategia? ¿Por qué? Si yo, o sea, porque nunca lo compré, ¿no? Y a fin de cuentas era una buena oportunidad de tener un nuevo, un nuevo usuario, ¿no? De, de, pero no tenían que haber cambiado la estrategia. ¿Qué es lo que hacen ustedes a diferencia de, de otras empresas para que, para conseguir cerrar este link? Empecemos por la parte final de, de, de la pregunta que, que acabas de hacer, ¿no? La parte diferente. La parte diferente tiene que ver, eh, justo con entender la parte de momentos. Todas las plataformas, en general, tienen un tiempo de seguimiento o un counter. Nosotros, de manera diferente, como Jambet's Ad, lo que podemos hacer es, desde un inicio, plasmarnos un tiempo de, de exhibición. Dos, eh, buscar el mejor rendimiento en ROAS. Podemos setear desde un inicio como objetivo, buscar un ROAS, por decir, una borrada, como es, de un uno, un dos, un cuatro, un cinco, un diez, y tratar de llegar siempre a esa parte de, de, de ROAS. Eh, buscar esta parte de algún momento específico donde podamos delimitar, eh, eh, este periodo que te va siguiendo. Por ejemplo, si es un producto de this link, lo abriste, viste el PDP, lo agregaste a tu carrito, lo puse, es un proceso de checkout y te quedaste nada de comprar. Son cuatro o cinco momentos diferentes. Perfectamente lo que podemos hacer a través de, es definir la dura, la duración de lo que te va a estar siguiendo con base, el momento en el que, ah, se quedó a punto de comprarlo. Pues darle mucho mayor intensidad y que se vea lo mejor, que lo vea más veces durante una semana y vamos bajando la intensidad. Oye, se quedó en el primer proceso. A lo mejor lo que necesita es reforzar la categoría completa. Ese tipo de cosas que más allá de la tecnología, este tipo de cosas que una parte de consultoría o una parte de un equipo que te puede ayudar y que tiene experiencia, tiene que sentar a trabajarlo contigo y es mucho lo que hacemos en diante, ¿no? Todo el equipo viene de hacer e-coops. Exactísimo. Y ahorita todo lo que tú acabas de mencionar, Pavel, ¿tú crees que es la forma de personalizar una campaña o hay otras, otros, este, factores? Te, te mentiría cien por ciento si te dijera la única forma y nada más tienes que hacerlo con Yandex. No, eso es mil mentiras, ¿no? Porque hay muchas formas de hacerlo. Lo que yo hago hoy en la trinchera en la que estoy es un canal de muchos canales de comunicación o de muchos canales que aportan tráfico a un sitio y estoy especializándome en este canal que tiene muchas cosas por hacer todavía a futuro, ¿no? Poder usar, este, aparecer en aplicaciones. Tal vez, como siempre lo digo, yo seré feliz en el momento de un anuncio de estos, por más intrusivo que parezca. Imagínate que te levantas todos los días a eso que seguramente haces todas las mañanas, Martín, cuando bajas a tu cocina, te volteas e interactúas con tu refrigerador, que te apareciera ahí, sería fabuloso. Si tienes un refrigerador de esos, ¿no? ¿No? Interactivo. A poco bajo. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, valen como ochenta mil pesos, es un chiste muy viejo que hago, pero algún día tendré uno. Pero estaría padre que eso sucediera o que pudieran usarlo con algún, alguna, alguna modelo o un modelo, viendo tú esa parte de tu traje de baño. Para allá va la comunicación. Creo que esto tiene que ser complementado con otras estrategias en donde los diferentes canales compartimos esta oportunidad, a lo mejor con una parte de los mensajes de texto o mensajes instantáneos en WhatsApp. Tal vez con alguna, si ya tenemos algunas cosas muy complejas, cuando quieran, tenemos también eso, algún CDP que ya tengan conectado directo para poder ejercer o poder enviar otro tipo de comunicación hacia adelante. Y a mediano plazo, seguramente esto en unos dos o tres años lo vamos a conectar con audio electrónico allá afuera. Los contemporáneos mayores de cuarenta se acordarán de una película que se llamaba Minority Report. Los que tengan menos de cuarenta que la hayan visto, que es una película de culto. En ese momento clave, cuando llega el personaje y pasa por una máquina de gap, te identifica el iris y te entrega un producto específico, para allá vamos. En un par de años, ¿no? Entonces, eso también va a ser remarketing. Creo que lo que tiene que suceder es que no hay un mejor canal que otro. Eso lo digo, lo firmo. Todos los canales aportan, todos sirven y todos tienen su perfecta función. Un remarketing depende 100% de todo el tráfico que llega a una página por otros canales. No podemos nosotros decir, vamos a competir contra buscadores. No hay forma, porque esos aportan. Nosotros buscamos construir y cerrar un poco el ciclo. Email no puede decir, voy a competir contra display. No hay forma. Entonces, todos nos complementamos y tenemos que trabajar de la mano y un conjunto todos. Fíjate, Pavel, que ayer me invitó la academia, la academia de nosotros de Marketing for E-Commerce. Estaba un señor que se llama Pedro Abad, que le mandó un abrazo. Abrazo al buen Pedro. Y bueno, exactamente el buen Pedro. Entonces, el curso era de especialista de E-Commerce, ¿no? Entonces, estábamos ahí de que se utilizan todos los canales o no se utilizan los canales. ¿Tú crees que se tendría que utilizar este canal que estás platicando en todas las estrategias de E-Commerce? La parte de remarketing, sí. Sí, es un gran, gran asset para recuperar todo el tráfico que traías desde afuera. Te voy a poner un ejemplo. Todas las compañías tenemos, o todos los E-Commerce, plasman sus estrategias en actividades de Always On, Seasonalities y todo lo que resta en actividades promocionales. Regularmente, cuando es actividad promocional o Seasonalities, hay un heavy up de campañas. Esto quiere decir, traemos mucho más tráfico que el acostumbrado, porque eso nos va a ayudar a captar la atención también de los demás. El mejor ejemplo es un Google Display. Un Google Display o un canal de display como Google, Arquero, Ads, este... No sé, todos los canales que se me han olvidado. Tits, todos mis amigos de todos los medios. Van a traer, captaron la atención. El reto es, ¿qué pasa dentro del sitio? O a lo mejor no le gustó, no le llamó la atención. Remarketing le da una segunda oportunidad a aquellos que hicieron un par de acciones específicas y no terminaron la compra. Mostraron cierto interés dentro de los sitios. Entonces, es un medio complementario. Que sí es importante siempre entender que en este tipo de medios, en Yandex Ads, hablando de mi marca específicamente, es objetivo contra venta, objetivo contra ROAS o costo de adquisición. Es más fácil ponerle un costo a esta parte. Tal vez a los demás medios, su razón de ser no es un CPA o no es un ROAS. Es branding, es awareness, lo mires por CPM. Aportan, pero tienen diferentes aportaciones por interés del lado del cliente dentro del e-commerce. Entonces, es algo que sí complementa lo que estás haciendo. Amigos, pues ya lo tienen ahí. La verdad es que en algunos podcasts ya ven que les digo, tráiganse su pluma y su papel y pónganse la pila. No se los dije aquí, pero la verdad, todo lo que acaba de decir Pavel sí es como para apuntar. Acuérdense que, bueno, se queda ahí el podcast en YouTube, se queda en la página. ¿Y qué les parece? Porque si están viendo lo de YouTube, déjenos sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? Si es la neta, el planeta que tienen que utilizar este canal, bueno, esta estrategia en todas sus estrategias de comercio digital. Y, pues bueno, ya lo tienen ahí a toda la banda, súper fan de la vendimia electrónica digital en línea. Pues bueno, ya saben ahí de qué lado más que a la iguana con Yandex. Y, oye, pues Pavel, la verdad es que qué padre todo este tema. Pero hay un punto muy importante. Ustedes obviamente también van a generar el tráfico, ¿no? Porque obviamente están persiguiendo ahí a las personas. Y tú dijiste algo muy padre, les damos la segunda oportunidad. Eso está increíble, ¿eh? Porque, pues bueno, sí, es como muy importante. En el momento de generar este tráfico, ¿cuál es la seguridad que ustedes ofrecen, no? Porque obviamente están jalando de donde sea, ¿no? En esta segunda oportunidad. ¿Cómo manejan ustedes la seguridad del tráfico de sus clientes? Súper. Lo primero es, trabajamos con el tráfico que ya llegó al sitio. Bueno, entonces, de inicio ya hubo un contacto, hubo cierta comunicación de la marca que estuvo con sus propios canales, que estuvieron calificados para esta parte. Nosotros también lo que hacemos es tener nuestra parte de Brandseptis, que tenemos que cubrirnos. Estamos apegados a las regulaciones globales. La GDPR y todo lo que tiene que ver con Brandseptis en Europa es mucho más ruda o dura, inclusive en algunos casos que en Estados Unidos o de ciertas propiedades. Entonces, tenemos esas dos seguridades, esos dos candados. Y la tercera es que también, como suele suceder y como solemos pedirlo a todos los medios, nos puedes pedir Blacklist. No quiero que, independientemente de que yo esté siguiendo a Martín, y te voy a ocupar de ejemplo, y Martín ande navegando en los sitios WXA-333 de la Deep Web, pues sí sé que él ya me visitó a mí, ¿no? Pero no quiero yo aparecer en esos sitios. Entonces, podemos bloquear diferentes sitios o diferentes categorías de salud reales para no seguir a los clientes dentro de estos canales. Entonces, es completamente seguro, es completamente esta parte de autorregulado también, porque también tenemos nuestros propios códigos junto con las marcas y cumplimos con todo esto. Entonces, no tenemos inconveniente alguno en esta parte de excluir o poner Blacklist. Dos, cumplir con todas las regulaciones de lo que nos dicen las diferentes entidades. Y tres, siempre tenerlo en consenso con los clientes y con las marcas. Exactísimo. Entonces, Pavel, aquí en tu experiencia, ¿no? En tu experiencia, pues, ¿cuáles son las principales herramientas y estrategias que se tiene que utilizar en una estrategia de marketing para ayudar a los e-commerce, ya sabes, a potencializar sus ventas? Lo primero, para mí, es, y regresando al comercial a la academia de e-commerce, es justo lo que están viendo en la academia, esta parte de conocer todas las herramientas que hay. Porque, como yo lo digo siempre, y como lo externo también me toca compartir en el aula, hablamos de estrategia. ¿Qué significa estrategia? La tecnología es el arte de dirigir a tus ejércitos. Eso significa, si no conoces tus ejércitos, si no conoces las herramientas, si no conoces las disciplinas, no vas a poder dirigirlas. Entonces, tenemos que conocerlas. Saber cuál es el alcance de un tráfico directo, saber cuál es el alcance de un tráfico de SEO, cómo se complementa con la parte de pay media, para qué sirve cada uno de estos canales, cómo se ocupa la parte de retargeting, en qué momentos o a través de lo que está pasando dentro de la página, cómo se ocupa toda la parte de emailing, en otro tipo de canales de contacto, canales de afiliación. ¿Cómo se complementan todos? Todos aportamos de una u otra forma. Evidentemente, y digo evidentemente, porque no es evidente, todo el mundo creemos que todos los médicos nos tienen que dar resultados desde la primera vez que lo implementamos. Eso es una falacia. Si eso fuera una verdad, los quiero mucho, muchas gracias por la invitación, Martín, pero estaría en la playa escribiendo el próximo libro de mejores prácticas para vender 36% más. Aquí está la fórmula e implementala. Pero no lo he conseguido. Todos los días aprendes cosas nuevas y todos los días tienes que optimizar, subirle, bajarle. Entonces, a lo que acabo de decir, súmale a conocer las plataformas. Conocer al medio de la plataforma, qué se puede hacer, qué se puede optimizar, cómo lo puedes apagar, cómo lo puedes prender, qué puedo hacer con cada uno de ellos y cómo lo conecto para estas plataformas. O sea, el conocimiento tiene que estar en todos y esa comprensión de arrastrar el lápiz y entender cómo conectarlos. Entonces, la mejor práctica es el e-commerce es tu bebé. Es un producto libre. Todo el tiempo te va a pedir ropa, zapatos, pañales. Algún día se van a enfermar. Entonces, hay que estar preparados siempre en ese tipo de cosas que te puede suceder cualquier eventualidad, pero sobre todo que cuando implementes algo hay que cuidarlo y hay que darle mantenimiento. Si implementas de marketing, tiene que continuar. No puedes apagarlo. Y eso te lo dicen todas las plataformas. Lo decimos todas hoy. Exactísimo. Y siguiendo con esta onda del marketing, Pavel, ¿cuáles son las ventajas competitivas que ofrece Yandex? O sea, a Yandex Sacks. Respaldo de una compañía gigantesca. O sea, de verdad, somos una compañía muy grande. Dos, que los profesionales que estamos, venimos de hacer e-commerce. Hemos estado en el ácido, hemos pasado por diferentes canales de la estructura de e-commerce, entonces conocemos de lo que estamos hablando. Tres, hemos sido clientes, hemos sido agencia, hemos sido partner. Y cuatro, pero sobre todo, que tú vas a poder elegir cuál es tu objetivo y en conjunto trabajar para poder llegar a cumplir este objetivo. Y te pongo el ejemplo para esta última que para mí es más importante. Tú puedes decir que quieres obtener un 15% un 15% de errores. ¿Es viable o no es viable? Lo que te vamos a decir nosotros es si es viable, pero a lo mejor no mañana. ¿Es viable a través de este camino? Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que volver a ver estas variables y sí podremos llegar en determinado tiempo a cubrir este objetivo. Entonces, ese conocimiento, ese compromiso y esta parte de ir de la mano contigo en lo que estás implementando es lo que Yandex tiene para ti. Es una compañía muy, muy cercana a este pensamiento humano y estructurado de negocio. Perfectísimo. Amigos, tú ya lo tienen ahí lo que acaba de comentar Pavel. Aquí hay una fusión muy importante en esta presunción que estamos haciendo que como Pavel, como country manager de Yandex, es una empresa grande que maneja muchas unidades de negocio, que está muy enfocado a apoyarlos, acelerar sus ventas en el e-commerce y la experiencia, porque la experiencia hace la diferencia. Ah, bueno, pero pues así es la onda, ¿no? Así es la onda. Pavel, ¿cómo, cómo este, qué, qué hago si te quiero contactar? ¿Cómo, cómo le hacemos? Súper. La primera opción siempre será la parte de LinkedIn buscando por ahí, Pavel Álvarez Pedrosa, la más fácil. La segunda, mi correo dentro de la compañía es pavelalvarez, todo junto, arroba Yandex, con X, y en medio, team.com, ese es el correo de la compañía. Si te da flojera colocar todo ese correo, me puedes buscar también por Twitter, arroba tres canales donde comúnmente me puedes encontrar y respondo bastante, bastante, bastante rápido. Perfectísimo. Pavel, los retos de Yandex aquí en México, ¿con qué te estás enfrentando? Tenemos, como siempre, primer reto, la parte de aceptar algo nuevo, ¿no? Siempre cuando eres el chico nuevo de la cuadra, a veces los formatos y los esquemas están planteados para trabajar con lo que ya conoces, eso es un reto, ¿no? Siempre, es muy bueno por un lado, pero es retador, ¿no? Que seas el chico nuevo de la cuadra es un reto por sí solo, entonces, tenemos que ganarnos esa presencia y ganarnos esa confianza. Dos, como cualquier negocio, si ya tuvimos la oportunidad de hacer una prueba con alguien, continuar y hacernos partners. El siguiente reto es ser partners de toda la industria. Venimos a colaborar con todos, no importan los colores, los tamaños, venimos a participar de esta gran fiesta y queremos ser un ente que provoque también esta animosidad dentro de la industria para poder seguir colaborando. México es un país, somos un país que, como tú dijiste, está creciendo mucho, tenemos que ayudarnos todos también con el conocimiento, no importa dónde estés trabajando, hay que motivar a los demás a que trabajen porque señores, hacen falta manos en la industria. Allá afuera nos estamos, como quieran, pero nos estamos peleando todos por los 500 profesionales que hay de e-commerce y faltan 3 mil más para poder llenar todas las plazas que tenemos. Hay muchos espacios por llenar, entonces tenemos que colaborar con la industria y eso es un compromiso con Yandex, con Yandex y de Yandex para toda la industria también poder colaborar en esta parte. Y tercero, como cualquier negocio, llegar para quedarse. Yandex tenemos muchas cosas más de otros productos que no nada más tienen que ver con la industria, hay muchas cosas que en Yandex existen y que tarde o temprano pueden aportar a esta industria, entonces la idea es llegar, desarrollarnos y consolidarnos y estar aquí en crecimiento de esta comunidad. Fertísimo, pues ya lo tienen ahí amigos, la verdad es que lo que acaba de decir Pavel es muy importante y la verdad muy humano, la verdad es que se me hizo buen comentario Pavel, muchísimas gracias porque aquí se trata también de agregar valor en esta parte y siempre impulsar como lo que es el sector de e-commerce y amigos, pues bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Pavel, ¿cómo crees que evolucionará el e-commerce en tendencia, en tecnología, en el usuario final? El e-commerce va a seguir creciendo muchísimo en este país y en todo el planeta con tres cosas desde microefectivas que son fundamentales, integración, hoy no podemos pensar que hay un área de marketing, un área de desarrollo o un área de IT y un área comercial, esto se va a integrar, vamos a empezar a ver unidades de negocio cada vez más integradas, las que deciden precios, las que deciden la parte de tecnología y las que deciden cómo hacer la promoción, dos, va a implosionar en cuanto a talento, vamos a empezar a ver mucho más talento, mucho más iniciativas, no nada más mercadólogos, no nada más tecnólogos, no nada más gente de logística, vamos a empezar a encontrarlos, yo me he encontrado psicólogos trabajando en e-commerce, traen un chip completamente distinto, enfocado a esa experiencia, vamos a ver crecimiento de disciplinas, PRO, hoy ya encuentras agencias que una parte de sus disciplinas es PRO, el Conversion to the Optimization, entonces creo que eso ahí viene y on the top, en la parte de todo esto, tenemos que aprender a trabajar con estrategias de contacto omnicanales, le hago así, omnicanales juntos, personalizables y viene buenísimo la parte tecnológica de ACBP, son los 3.5 cosas que veo en los próximos dos o tres años. Perfectísimo, Pavel, muchísimas gracias, pues banda ahí de la Vendime Digital, ya lo vieron, ya lo escucharon, banda marquetera, ya escucharon a Pavel, la verdad es que pues muy padre esta conversación, esta charla, porque sí estuvo como subida, subida de nivel, no piensen mal, este, entonces la verdad es que muy padre, Pavel, muchísimas gracias, ¿te quieres despedir de la banda? Muchísimas gracias, donde quiera que nos veamos, así nos saludamos, un abrazo a todos. Exactamente, yo también, yo también soy de esa edad, bueno amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, les mando un abrazo, no se pierdan el siguiente podcast del siguiente jueves, y bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos, hasta la próxima. Hysterious linha S tradition, la próxima. Chao. Chao. Chau. La próxima. Chau.